Hola, mi nombre es Félix del equipo de Amazon Web Services en Costa Rica. A menudo nuestros clientes nos preguntan por nuestra capa gratuita de servicios AWS y cómo usarla. Hoy les hablaré un poco más sobre ella y cómo aprovecharla al máximo. Empecemos. La capa gratuita de servicios AWS se activa automáticamente en cada cuenta nueva de Amazon Web Services y dura un año. Mientras la capa gratuita de servicios esté activa, se podrán utilizar muchos servicios de forma gratuita, lo que brinda la flexibilidad de experimentar y de ver cuáles servicios son los que mejor se adaptan a sus necesidades comerciales o personales. Dentro de la amplia variedad de servicios que cubre la capa gratuita de servicios, algunos tienen diferentes tipos de límites. Para darles un ejemplo muy breve, vale la pena mencionar uno de los servicios más populares, Amazon Elastic Cloud Compute o EC2, que básicamente permite iniciar entornos informáticos virtuales conocidos como instancias. Ahora nos encontramos en la página de preguntas frecuentes sobre la capa de uso gratuita de AWS o Amazon Web Services. Por ejemplo, el nivel gratuito para Amazon S2 le proporciona 750 horas de uso de instancias de tipo Linux, más 750 horas de instancias del tipo Windows, en cualquier combinación de instancias del tipo T2 Micro o instancias del tipo T1 Micro. La manera en que se divida el uso o se distribuye el uso de dichas instancias va a depender totalmente de usted. Por lo tanto, básicamente usted puede usar una instancia de Linux continuamente durante todo el mes sin generar ningún cargo, o 10 instancias durante 75 horas cada una. Por último, ahora nos encontramos en la consola de Amazon Web Services. Cabe mencionar que aunque la capa gratuita se active automáticamente en todas y cada una de las cuentas nuevas de AWS, eso no significa que se limite estas cuentas para adquirir otros servicios. Por eso es muy importante tener en cuenta que no todos los servicios están cubiertos por dicha capa. Para identificar los siguientes servicios, a la hora de lanzar una instancia para dar un ejemplo, se puede identificar en la parte inferior si dicho servicio es o no elegible para estar cubierto bajo la capa de servicios gratuitos. Una vez seleccionado el servicio, identificamos, como habíamos mencionado anteriormente, que las instancias T2. Micro son las que están cubiertas por el servicio. Es importante recordar que cuando expire el nivel gratuito o cuando los servicios que se estén utilizando en la cuenta excedan, la cobertura del mismo podrán continuar utilizándose sin interrupciones y simplemente se pagarán de acuerdo al uso. Para obtener información más detallada acerca de nuestra promoción de la capa gratuita para AWS y su cobertura, he dejado un par de enlaces en la descripción de este video para que pueda aprovecharlo al máximo y también un enlace que muestra los precios regulares según la demanda de cada uno de los servicios ofrecidos por Amazon Web Services. Gracias por ver este video. Les deseamos una feliz experiencia en la nube de parte de todos en AWS.